Y Jenny aparentemente se está acentuando la crisis dentro del partido Colorado. De hecho, la senadora Lilian Samaniego en parte también ya está exigiendo respuestas institucionales por parte de la ANR de acuerdo a lo que ella declaraba más temprano antes del inicio de esta primera sesión del año. Lo que decía particularmente la senadora Lilian Samaniego es que primeramente se está atravesando por una situación complicada porque de hecho algunos funcionarios del partido Colorado ni siquiera están cobrando a tiempo sus salarios. Ella dijo que iba a esperar, que iba a dar un tiempo, iba a esperar en la convocatoria que se pueda dar una respuesta a este reclamo, no solamente el de funcionarios de la ANR sino que también esto que tiene que ver con el préstamo de 37 mil millones que necesitan como partido para encarar las elecciones generales de este 30 de abril. La parlamentaria Colorado se ratificó en que el partido está por encima de cualquier persona de esta manera insinuando que Horacio Cartes debería dar un paso al costado en caso de que esta situación no se solucione. Escuchemos lo que decía sobre este punto la senadora Lilian Samaniego. Hay que priorizar el partido. Hoy estamos 2 de marzo. Necesitamos saber los avances. Nosotros hemos dado un respaldo institucional a la propuesta de los apoderados para poder cumplir el proceso que hace a la solicitud de préstamo. Ojalá haya resultados positivos. Es lo que había señalado. El partido está por encima de las personas y me ratifico. 135 años tiene el partido Colorado. Hoy su desafío es que los 768 candidatos y candidatas tengan el respaldo institucional desde el candidato a presidente de la república. Y bueno, este tema se tiene que abordar y dar la solución cuanto antes. Lo que decía entonces la senadora Lilian Samaniego al respecto. Ella evidenciando esta situación de crisis, cómo se va acentuando este problema por la falta de respuestas institucionales, decía ella, para todos los candidatos del Partido Colorado que recordemos son más de 700. Pero el que trataba en parte de tranquilizar un poco la situación, de no demostrar la situación real del Partido Colorado es el senador Silvio Beto Obelar, quien se ratificó en que el Partido Colorado está mucho mejor de lo que algunas personas creen. Escuchemos también lo que decía el senador Colorado sobre la situación de la ANR. El Partido Colorado está mucho mejor de lo que nosotros mismos los colorados no estamos percibiendo. Nuestro escenario es extraordinariamente favorable y el tema del financiamiento lo manejan las personas quienes fueron designados y en poco tiempo más seguramente vamos a tener respuestas. El partido Colorado es un partido que siempre ha cumplido con sus obligaciones en cuanto a pagar las deudas que se ha contraído en el pasado para campaña electoral. Entonces yo no creo que haya mayores inconvenientes.